Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video, video de prueba de aceleración y en esta ocasión me encuentro probando la Chiray o Cherry o Cherry como la conozcan en tu país Tigo 7 Pro, esta Tigo 7 Pro te va a ofrecer un motor de 4 cilindros 1.5 litros turbo cargado que te van a entregar 154 caballos, tienes una caja de estas tipo CVT con 9 cambios simulados y tienes por ahí un modo Sport, entonces pues la verdad, mucha curiosidad ver que tal le va a esta Tigo 7 Pro en el apartado de la aceleración ya saben, le hago 3 pruebas, obtenemos 3 resultados y con esos 3 resultados saco un promedio que va a ser nuestro resultado final también recuerden la prueba realizada en la ciudad de Puebla a poco más de 2100 metros sobre el nivel del mar también para que lo tomen en cuenta, entonces pues acompáñenme Proye de Dónde Viene por la Estafa Si Viene por la Estafa Viene negu ¿No? El ¿y Tu Y bueno amigos pues ahí estuvo el resultado Fue de 11.19 Como pudieron pues verlo En las tres corridas Conforme íbamos como que avanzando Iba mejorando el tiempo Entonces pues ya vieron ahí Yo creo que no está mal No está mal para el segmento Pues al que está dirigido Esta Tigo 7 Pro Arañando los 10 segundos Creo que es un buen número Tomando en cuenta que es un motor turbo Y todo eso ya que ya les dije a Vinicius Entonces pues ahí estuvo la prueba de aceleración De esta Tigo 7 Pro Ya saben que pues si les gustó el video Déjenme su like, suscríbanse, compártanlo Y también cualquier duda Comentario o sugerencia que tengan Acerca de esta Tigo 7 Pro De cualquier otro auto De cualquier otra cosa Déjenme en la parte de abajo Ahí estoy siempre al pendiente De todo lo que me escriben También recuerden que tenemos El video de la reseña completa Si es que no has conocido Esta Tigo 7 Pro Te lo voy a dejar Por aquí arriba en algún lado Para que lo vayas a ver Entonces ahora sí Yo me despido Mi nombre es Sergio Esto es Auto 7 Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Y nos vemos en el próximo video